hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión chicos vamos a compartir este juego de ajedrez con monstruos que ha salido para android es un juego que estará disponible en la play store creo que en unos días yo lo bajé de otra región pero ya está incluso con el idioma español quiere decir que va a ser lo van a poder disfrutar en cualquier idioma y destacar lo siguiente vamos a cambiar nuestro nombre aquí destacar lo siguiente chicos y es que es un juego que mientras vamos avanzando porque hay una especie de ronda vamos a ganando nos skins para los monstruos que vamos a poder invocar tenemos tres monstruos estos tres monstruos cuando son iguales y lo ponemos en el tablero pues se pueden combinar y evolucionar un monstruo de rango superior y así sucesivamente tenemos que ir combinando monstruos para ir haciendo monstruos mucho más poderosos pero bueno vamos a ver un ejemplo en vivo de lo que es el estilo de combate vamos a darle a solo es todo lo que me encanta de este juego hay gente por montones o sea tú le das solamente a buscar partida y inmediatamente o sea no dura ni cinco segundos aparecen montones de gente como pueden ver ahí estas fueron las cosas que van yo me voy a enfrentar contra estas personas pero tenemos los cuatro primeros turnos no nos vamos a enfrentar a ninguno de ellos solamente va a ser para farmear oro y farmear equipos equipaciones ítems para equipárselo a los los monstruos vamos a subir un poquito aquí el volumen ok entonces fíjense aquí al principio se nos da un oro que viene siendo para comprar uno de estos quereros que tenemos aquí yo en este caso quiero comprar este podía comenzar también con la hacha filosa sin ningún problema la la hacha filosa o la garra de barra de navaja también o sea cualquiera de estos dos son los mejores para comenzar pero todo depende del gusto de cada quien podrían comenzar con el médico que también es es magia tira el mago y cura y también tira más estos cubos son equipaciones que lo podemos ir añadiendo a los monstruos esto lo que añadiendo aquí entonces velocidad de ataque miren aquí llamamos otro lo ponemos aquí podemos tener un máximo de dos miren lo hayan de lo de eso le ponemos velocidad de ataque a ambos y damos que ataque esto sí chicos la partida aquí se extienden una barbaridad porque una barbaridad porque luego de luchar con todas estas personas debemos que tratar de bajarle su vida a cero fíjense que todos comenzamos con un 80 de vida imagínense bajarle a cero por cada turno se va bajando un equi porcentaje así que la batalla es aquí dura muchísimo pero se sube de rango más mucho más fácil bueno aquí yo voy a actualizar para ver si me sale un dragón no me salió ningún dragón lo que me salió un francotirador compro 3 hubiera podido comprar 3 creo que lo mejor entonces vender este y comprar 3 de estos para tener un francotirador de nivel 3 no lo pude poner ahí vamos a ponerle esto al francotirador y esto a la garra de navaja si derrotamos a los monstruos podemos farmear ítems ahí está vamos a ver que no acaba de salir nada más vamos a comprar otro dragón compramos un guerrero de estos que es un buenísimo también fíjense ahí vamos a evolucionar el francotirador ya cuando tenemos 3 lo ponemos ahí y ahí está se evoluciona como es un francotirador lo vamos a poner atrás ahí está y ponemos este guerrero aquí ah me iba a poner pero no me doy el tiempo ahí está en el cuarto ronda ya si podemos comenzar a luchar con los guerreros que tenemos a los contrincantes que podemos ir viendo sus combates y los muestros que tienen en este momento es bueno tener esto presente porque nos va a servir para luego aquí vamos a perder si pierden no no se preocupen porque son unos puntitos fíjense de mamá me bajaron uno casi porque me quedó uno vamos a vamos a ver y quiero hacer una pared a ver si puedo poner una pared muchachos esto vamos a poner atrás y vamos a ver si actualizamos esto y no aparece bueno no aparece otro guerrero excelente traten siempre de conseguir de conseguir ese de las duales ese de las duales es buenísimo yo podía aquí vender no sé vender algún guerrero y comprarme o sea comprarme ese de las duales que es buenísimo o sea es uno de los que está en el meta porque saca una barbaridad y sé por qué se lo digo la primera partida que jugué lo llegué a evolucionar en nivel 3 y es imparable o sea en el nivel 2 ya es imparable en el nivel 3 no se pueden imaginar es que es fuertísimo es fuertísimo ahí perdí bueno aquí está vamos a evolucionar esto en nivel 2 nivel 2 ya está ya tenemos 2 de nivel 2 esto va brutalmente genial eh pudiera comprar otro de estos pero pero no quiero vender la garra de navaja porque quiero evolucionarlo también entonces no quiero venderlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo he continuado hace de la suya también hace de la suya vamos a ver ahí está haciendo de la suya muy bien creo que en estas rodas me sabe por él ahí está nada mal nos salió otro está muy de suerte porque nos ha salido uff aquí está ya lo tenemos actualizamos no nos salió nada ponemos el de las duales sacamos el dragón ahí está vamos a ver como no va aquí en esta ronda en la actualiz como lo estoy diciendo es miren lo que saca eso miren lo que saca es que está en el meta muchachos así que es una burrada y más con ese ulti de ese giro es que limpia o sea hace un daño en área a todo lo que esté cerca y limpia súper fácil o sea ya la cosa va mejorando eh solo pedimos una vez vamos a tratar de no pedir otra vez seguir evolucionando los los monstruos vamos a ver vamos a ver eso es tenemos otro francotirador otro de estos vamos a ver si encontramos otro otro francotirador nada mal pero yo quisiera poner otro tanque pero al parecer no puedo no puedo solamente nos faltaría un dragón más para tener el dragón nivel 2 nos faltan también equipo pienso que solamente tenemos uno este lo que no da más daño entonces vamos a ponérselo de las duales perdón solo puse al que no era de las duales este así que ahí está el mono este acabó con todo no se preocupe es porque tiene muchos ítems puesto ya tiene varios ítems puesto no importa todavía hay esperanza muchachos estamos en el quinto puesto ahí está vamos a poder evolucionar ya eso es excelente tener un tanque muy bueno ahí está ya tenemos un tanque muy bueno actualizamos aquí compramos otro y vamos a ver si lo podemos llevar a nivel 3 porque sería genial sería genial vamos a ver ahí está miren como se fue atrás de la y de la lanza haciendo daño a los a los a los que están a lejos miren miren el giro del del de las duales como hace ese daño en área a pesar de que no lo mató pues me sirvió muchísimo para poder ahí está muy bien vamos vamos tú puedes eso es uff quedamos empate ah no gané gané pensaba que había no quedado empate chicos comparamos otro de este y aquí si ya chicos podemos evolucionar el dragón vamos a ver creo que puedo vender uno de estos y uno de estos vamos a comprar el dragón me iba a poner en el campo de combate pero no me dejó chicos no me dejó vamos a esperar que limpien estas torres que nos va a dar nos va a dar equipo para poner estos monstruos más más potentes recogemos aquí eso es perfecto no veo nada interesante por aquí no veo nada interesante muchachos oh vamos a poner vamos a poner otro tanque oh la verdad si vamos a eso es vamos a equiparle esto a a de las duales ahí está para que haga todo el daño posible eso es muy bien vamos mejorando vamos mejorando muchachos generando los lobitos eso es perfecto cuando ya tenemos ese dragón en nivel 3 no se pueden imaginar no se pueden imaginar vamos a ver esto se se extiende cada uno de nosotros tenemos que llegar a cero obviamente mientras van pasando la ronda vamos adquiriendo más poder y se nos hace más fácil poder derrotar pero eso se pueden imaginar vamos a fusionar otro vamos a quitar de las duales por ahora luego lo vamos a poner cuando podamos comprar otro más aquí no me ha salido ahí está muy bien el francotirador se la está luciendo se está está gozando está gozando chicos ahí está no creo este video se va a extender muchísimo 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 no pensaba que se iba a extender tanto para aparecer si si va a suceder estos segundos si bien es para nosotros ir chequeando miren ese tiene de las duales que problema este este es un problemón créanme que si es un problemón como ustedes no se pueden tener idea vamos a vender este vamos a ver no me dejo combinar ahí de la lanza bueno quiero por lo menos no me sale de las duales quiero tenerlo antes de que venga de las duales porque es una máquina es una máquina de las duales vamos a ver excelente estamos en el primer lugar muy bien el francotirador no va a durar mucho con el de las duales porque el de las duales se le pega y lo acaba super rápido super rápido lo que estoy tratando es de de tener buenos tanques para que el de las duales pueda distraerse y el francotirador pueda pegar duro combinamos ahí guardamos este porque ya tenemos uno ahí no sé no necesitamos dos cambio paramos este para ver si luego podemos combinar ya tenemos dos guerreros vamos a ver como no va creo que francotirador aquí se lo van a violar se lo van a violar ah no 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 esperen no se puede perder la fe como se puede perder la fe el francotirador se la está luciendo se la está luciendo muchachos es que como hay muchos tanques se concentran en ellos y francotirador tiene libre el espacio para pegar creo que si lo tenemos de nivel 3 hará un daño brutal otro más casi no tenemos un mega tanque uff 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 chicos uy 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 no se que hacer aquí no se que hacer chicos no se que hacer creo que tendré que dejar esto comprar este dragón vamos a ver que bueno que no viene de las duales miren este se parece un alien pero que como saca vieron esto como saca saca una barbaridad saca muchísimo muchachos pero lo van a matar estos tanques aguantan muchísimo no me imagino uno de nivel 3 que además de que es un tanque aguantan una barbaridad se pegan duro además que es un tanque vamos a ver no me ha salido nada interesante vamos a combinar el dragón eso es lo guardamos solamente nos falta un guerrero de esto para tenerlo de nivel 3 eso es lo que estoy esperando que llegue uno si llega uno de nivel 3 lo vamos a pegar bien vamos a ver aquí ya ha muerto con este lobo aquí murió perdimos ahí nos quitaron el primer lugar llevamos 17 minutos yo no se puede imaginar lo que va a pesar este vídeo madre mía tenemos equipos aquí chicos vamos a vamos a ver eso es vamos a ver y pueden hacer algo ahí otro francotirador creo que sería bueno comprar otro francotirador pero no 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 quiero gastar dinerito en esto vamos ahí eso es una vez ya yo tenga el tanque de nivel 3 los francotiradores pueden pegar con todo es que pueden pegar con todo mientras mientras no pueda tendré que aguantar ahí todo lo posible otro de las duales que cometí el error de venderlo otro de las duales vale 2 no tengo para comprar 2 hubiera sido buenísimo poderlo combinar pero bueno que se va a hacer no se puede hacer nada más vamos a ver ya tengo que tratar de ahorrar todo el oro posible para cuando comienzo a llegar las cosas potentes pues aguantar aguantar ahí está están pegando ahí los francotiradores lo que pegan lo que pegan lo que pegue es el lobito estas aves si yo tuviera de las duales créanme esto es un barrido total que le hace porque se mete allá mismo y comienza a girar y le hace un daño en área brutal se lo lleva a todos vamos a ver mientras vamos bajando de nivel vamos prendiendo oro también esto tendrá lo muy presente yo voy a quitar este y voy a poner aquí no sé uno de las duales para ver o sea si tuviera de las duales de nivel 2 esto no hubiera pasado si gira ahí hace un daño brutal no 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 es que estos magos no sé si me tocó el mismo pero siento que sí tiene básicamente lo mismo uff me hizo un daño brutal mejor 7 puntos de un tiro necesito evolucionar este tanque a nivel 3 otro dragoncito que acaba de salir vamos a ver si esta formación me ayuda vamos a ver si esta formación me ayuda podía poner otro podía poner este este lo hubiera puesto ahí hubiera sido genial pero bueno como no estamos peleando contra enemigos miren lo que saca miren lo que saca esos muñecos de nieve uff una agujerada enorme uff todavía no podemos perder la esperanza muchachos todavía no podemos perder la esperanza uff me acaba de salir me acaba de salir vendo de las duales compro este eso es vamos a evolucionar esto 1.3 eso es y vamos a poner otro guerrero de esto y otro tanque uff no pude poner otro tanque otra vez cometí el error no pude poner el otro tanque se fue un error mío fatal miren de las duales como limpia eso ese ninja y el de las duales eso barre chicos barre total crean sé por qué se lo digo y cuando lo tengan en el nivel 3 no hay quien lo pare o sea el de las duales en el nivel 3 no hay quien lo pare tenemos 23 minutos vamos a ver todavía el este tío nos lleva una ventaja de oro brutal es que brutal la diferencia de oro que nos lleva es brutal podemos poner otro vamos a poner otro tanque otro de esto pienso que sería mejor ahí está vamos a ver vamos a ver ahora como no va casi tenemos el dragón también al máximo así que no podemos perder tampoco la esperanza de poder ganar tenemos buenos tanques cuando tengamos el el dragón de nivel 3 la cosa va a ir mejorando porque va a aguantar muchísimo el de las duales lo importante es que los francotiradores tener francotiradores de nivel 3 si lo llegamos a tener vamos a barrer vamos a barrer porque el de las duales siempre va ahora a enfocarse en los tanques y ahí aprovechar y barrer con todo lo que encontremos en la zona encontramos otro francotirador seguimos buscando por aquí miren de las duales ya no podemos ni pensar en de las duales por ahora no podemos ni pensar en eso por este momento vamos a cambiarlo por este porque este tiene equipo este no vamos a ver se va a pegar más duro ahí está se fue atrás muy bien se fueron atrás los dos pegando ahí los francotiradores se encargan voy a hacer todo de daño de daño posible eso es muy bien estamos barriendo poquito a poco pero vamos somos efectivos miren lo que aguante ese tanque de nosotros aguanta una buclada miren lo importante que son los dragones este tipo de dragón se va detrás y comienza a barrer a todos los que estén ocultos ahí atacándonos a distancia miren aquí y ya podemos tener el dragón de nivel 3 excelente miren que monstruosidad es que es brutal es brutal vamos a ver vamos a poner otro ya era muy tarde no podía ponerlo tengo que tratar de reaccionar más rápido miren ahí como le pegan todo al dragón saben lo que saca vamos a ver el tanque de nosotros aguantando muy bien el guerrero ya pegando a todos los que están detrás acumulando daño esto es buenísimo porque los francotiradores le matan ahí rápido ahí está yo ahora mismo el único oponente rival fuerte que tenemos es el que tiene el monstruo de las duales tenemos que tratar de rematarlo o sea cuando lo encontremos rematar vamos a a ver si podemos aquí hacer un curador necesitamos algo pura eso es lo ponemos aquí detrás ahí es vamos a ver cómo funciona esto muy bien vamos allá muy bien los tanques aguantando muy bien vamos a ver si le pegamos porque esto va a dar equipo buenísimo si lo llegamos a matar ahí está equipo buenísimo da esto no me imagino lo que va a aguantar esto daño de habilidad vamos a poner solo al magro vamos a ver ahora eso es nos faltaría uno más para tenerlo de nivel 3 no nos ha salido estamos de mala suerte vamos a ver vamos a ver casi hay uno eliminado la risa está casi bien eliminada si me sale de las duales chicos las voy a pasar feo bueno al parecer no eso es eliminamos al panda los guerreros ya se fueron detrás y el dragón también nosotros ahí acabando con todo todo el mundo con el tanque ahí está la magia de curación todo perfecto me sorprendió que no no ha muerto ninguno de mis guerreros el curador ya vi que debe de estar en el medio el curador debe estar en el medio porque la onda de curación que que otorga siempre están en el medio así que muy importante eso es ya podemos tener un guerrero de nivel 3 vamos a fusionarlo aquí fusionamos fusionamos y ponemos este aquí ahí está de nivel 3 el mago debe de ir aquí el tanque aquí y el guerrero aquí también ahí está esa sería la mejor formación que tengo hasta ahora por si acaso aparece de las duales bueno no apareció pero bueno vamos a ver eso es ahí está curando todo el mundo muy bien interesante 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 la formación funcionó siento mucho mejor porque hubo mucho combate en el centro pero no murió ninguno bueno por lo menos no tengo el de las duales pero tengo el de la lanza tengo el guerrero de la lanza no está mal vamos a actualizar otra vez sería bueno comprar ese dragón pero no sé si comprarlo o no yo lo que siento es que debería de comprar ya la de las duales vamos a combinar esto lo dejamos aquí para utilizarlo luego luego tenemos que ponerle el item para que dispare más rápido ya este va a perder este tío va a perder aquí ya va a ser eliminado vamos a ver muy bien chicos creo que no murió ninguno esto me da más oro me da mucho más oro así que está estupendo nuestro tanque aguanta bien yo es que espero que pueda aguantar para cuando llegue de las duales porque vamos de camino chicos vamos de camino a luchar con él ya solamente quedamos tres ustedes saben aquí somos los tres más fuertes miramos ahí a ver si encontramos algo bueno nada que nada bueno encontramos otro otro maguito no sé si cambiar yo pienso no 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 vamos a ver pienso que el mago debemos darle como un paso atrás pienso que un paso atrás sería lo mejor ahí está a curarlo todos eso es eso es todo el mundo enfocado con el dragón todo el mundo enfocado con el dragón el dragón y el tanque vamos a ver si pueden no voy a poder ahí derrotar al el dragón este o al vampiro no voy a poder el mago debe de estar un paso atrás o sea el mago debe estar vamos a ver no hay nada no hay nada es de las duales ahí aparece otra vez ahí está tenemos que tener un paso atrás yo estoy buscando muchachos o el curador vamos a poner esto aquí yo estoy buscando o el curador o los francotiradores porque me tengo dos francotiradores faltaría uno para tenerlo en nivel 3 y tengo también un mago si me sale de un mago puedo tener un mago superior vamos a recuperarlo aguantó bastante bien por lo menos vamos a ver si nos dan ítem bueno aquí sería espectacular esto me da mucho oro al parecer no me da ítem pero me da mucho oro vamos a ver que tanto oro nos da ahí está me dio 5 5 oro prácticamente nada prácticamente nada muchachos hubiera sido bueno que me lo dejaran poner pero todavía este mono es buenísimo este portador de la guerra es buenísimo si lo podemos evolucionar a nivel 3 en el nivel 2 por lo menos sería brutal bueno vamos a ver aquí está el samurai este eso es eso es lo matamos el samurai ese samurai sacaba una burrada eso es ahí está acaban de morir yo espero yo espero que me salga por lo menos un tirador o dos magos si puedo evolucionar este mago a nivel 3 me he salvado del de las duales porque ya viene el de las duales chicos por ahí y no tengo nada con que oh me sale un mago no tengo nada con que enfrentarme del de las duales estoy aquí tratando de ajustar los lo que es la posición porque de verdad lo voy a necesitar lo voy a necesitar está muy bien posicionado vamos a ver este fue el equipo que me ganó la partida pasada vamos a ver eso es miren la habilidad de ese monstruo que como que crece y hace como un clon uff pero esa esa cosa que lanza saca una barbaridad uff lo que saque esa cosa ya más o menos tengo una idea de como debe de ser mi formación para poderlo derrotar tengo una idea ya uff ya tenemos el francotirado nivel 3 realmente lo necesitaba realmente lo necesitaba el francotirado debe de ir aquí aquí este debe de ir aquí este aquí y este aquí vamos a ver como resulta vamos a ver eso es miren ahí la formación va de lujo va de lujo o sea se están concentrando mucho en el dragón entra vamos aquí quiero matar a esa que es como una ballera que es el que más saca es un daño asquerosamente fuerte no la formación no no resultó o sea todavía hay esperanza lo que quiero tratar es de evolucionar evolucionar el mago vamos a vender esto a ver que nos sale no hay nada que pueda evolucionar el mago vamos a cambiar la formación vamos a ver si esta funciona vamos a ver quiero matar este antes de que lance los misiles eso es muy bien muy bien eso es vamos ahí vamos mejor esta formación si funciona esta formación si funciona muchachos uff con lo que saca ese francotirador ahora si chicos esta formación va de lujo miren ahí este ya no iba a curar sale como una especie de espíritu bueno ahí acaba de perder parece que es una una habilidad temporal uff ahí está ya puedo tener el mago nivel 3 vamos a ponerlo nivel 3 eso es excelente ahí está vamos a ver vamos a ver si podemos acabar con este dragón porque nos va a dar oro y puede ser equipamiento fuertísimo también este dragón saca una burrada cuando lanza las llamas ven ahí porque saca eso vamos a ponerle esto a nuestro tanque lo que tiene es reducción de daño que nos va genial nada nada bueno me salió nada bueno lo ponemos por aquí por si aparece detrás por lo menos que sirva para distraer de las duales por lo menos que sirva para distraer yo espero que no haya cambiado la formación porque si la cambió perdimos es que perdimos totalmente perdimos la dejo igual aquí va a perder aquí ganamos aquí ganamos muchachos es que la formación esta formación que tengo ahora mismo es la mejor para poder ganarle a todos los los monstruos que él tiene y más con lo con el ítems que le acabo de poner derrotando al dragón pues el tanque mío es casi imparable o sea ahí lo pueden apreciar casi imparable yo sé que él no se lo cree no se lo cree como hemos uff evolucionado tanto tan poco tiempo ahí está eso es uff no tengo con qué comprar de las duales fuera bueno vender este uff que si vendo este solo me quedaré con 6 pero wow como sería genial comprar de las duales y evolucionarlo muchachos fuera lo mejor aquí cambio la formación fíjense ahí cambio la formación otra vez los monstruos pero obviamente aquí no va a perder más rápido porque es que no tiene tanque o sea vendió el tanque ¿por qué vendió el tanque? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos matar ese mago uff no me digas empate dice empate ya ni sé si creerle estas cosas necesito cambiar de las duales necesito cambiar de las duales por un monstruo tenía que comprar un monstruo de nivel 4 tenía que cambiar el comprar un monstruo de nivel 4 y quitarle de las duales hasta evolucionarlo a nivel 2 ese fue el error que cometí vamos allá vamos a ver ahí saltó detrás eso es está limpiando está limpiando bien está limpiando bien vamos a ver vamos a ver eso es ya matamos el que invoca como esa ballena eso es empate otra vez que todo el empate no me conviene porque es que no avanzamos nada si empatamos no no avanzamos nada yo voy a comprar este porque es que necesito quitar este y poner ahí está poner un tanque vamos a ver muchachos y ahora esto funciona mejor hasta evolucionarlo de las duales por lo menos hasta evolucionarlo de las duales ya no no podemos miren cuánto tenemos tenemos 42 minutos en esta cosa estas batallas son infinitas esto es lo más parecido a League of Legends madre mía madre mía madre mía no me imagino el nivel que me dará esta cosa los niveles que voy a poder alcanzar aquí no sé por qué el mago evolucionó a esto o sea está súper raro ¿por qué evolucionó a esto el mago? o creo que esta ya la gano yo esta la ganó yo esta la ganamos nosotros ahí está maguito miren cómo confunde el mago cuando lo tira confunde empate otra vez ¿pero por qué? ¿cómo que empate? ¿qué me estás hablando? ¿empate? joder chicos como si esto esto se está extendiendo demasiado extendiendo demasiado muchachos vamos a ver esto de empate no me conviene esto no me conviene de los empates bueno chicos yo tengo un miedo porque no sé si se va a parar la grabación pero es una burrada lo que va a pasar este vídeo es una burrada bueno aquí me acaba de ganar se puso ofensivo totalmente ofensivo o sea me quiere derrotar obviamente tiene todo el oro del mundo puede vender todos los monstruos y va a tener todo el oro del mundo él y yo lo sabemos pero yo no puedo perder la fe de que puedo ganar vamos a ver vamos a ver si esta formación funciona funciona mejor vamos a ver vamos a ver creo que aquí ganamos otra vez esa jodida ballena chicos saca una burrada empate otra vez pero que esta pasando aquí que esta pasando aquí chicos bueno vamos a combinar esto vamos a ver si uff wow pero es enorme wow que burrada tío vamos a ponerlo aquí otra vez ahí está vamos a ver wow que mujer vamos a ver todos están atrás se fueron dos detrás se fue el dragón también posiblemente esta la ganamos esta la ganamos esta la ganamos o sea no vino de lujo este tigre gole de roca distrajo mucho y permitió pues tumbar a los a los fuertes es una burrada lo que saca ese ahí ganamos es una burrada lo que saca este esa ballena eso ahora si ganamos le bajamos muchos puntos muchos puntos uff vamos vamos ver podemos comprar este podemos cambiarlo posiblemente lo podemos cambiar por este vamos a ver y aquí poner un golem no el golem vamos a dejarlo ahí vamos a ver chicos cómo funciona esta formación eso es eso es vamos a ver vamos a ver la formación no está mal no está mal no está mal el maguito este bueno con esta esa bola verde como de veneno eso saca una barbaridad ahí está la ballena lo que saque esa ballena es increíble empate pero pero por qué empate 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 por qué empate por qué no sé por qué dice empate el golem debe de estar aquí chicos y el mago aquí siento que si derroto el tanque o sea la ballena es sumamente fácil ganar todo esto porque es que la ballena cuando él tira la ballena es un daño enloquecido es un daño loco ahí está saltó detrás el dragón muy bien por él muy bien wow primero que saque esa bola de ese uff ahí está la ballena está distraída con el tanque y el mago ahí haciendo todo su daño posible uff esta formación aquí no no me sirve no me sirve uff espero que no haya perdido uff estamos a punto estamos a punto esta es la última ronda aquí se va a saber quién va a ser el ganador de todo esto se va a saber quién es el ganador pongo el tanque aquí este aquí este aquí y este vamos a ponerlo por aquí y aquí vamos a ver si podemos poner para matar a ese la ballena vamos a matar la ballena vamos a ver si no vino ofensivo en este caso oh vino un monstruo vino un monstruo mira lo que saque ese monstruo wow uff lo que saque ese monstruo chicos que locura wow solo le da un golpe no creo que ya con este monstruo ya no no tumbó todo perdimos perdimos no me digas perdimos batalla ni más loca muchachos miren ahí ganamos ganamos chicos nos llevamos el premio como el mejor jugador increíble o sea una partida donde perdimos todos pero el que sobrevivió al final o sea que el último en morir fui yo por eso gané el primer lugar bueno chicos este sería el juego fue una locura lo que tardas para pasar una misión y lo bueno es que es divertido o sea no te aburre o sea tú vas a pasar sus 50 minutos gozando de verdad bueno ya no quiero halagar esto más hasta aquí mi vídeo espero que les haya gustado si fue así compartir suscríbete yo soy Jackson Taylor y se me cuidan chicos adiós